¡Descubriendo al nómada! Facundo, pues explíquenos qué vamos a hacer con esta dinámica. Mira, voy a llegar yo y voy a tortear todo lo que vea, ¿no? O sea, voy a agarrar acá, voy así. No, Facundo, no, 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 no. Ah, no, perdón, no es eso. No, no, acuérdate cómo es la dinámica, si no nuestros amorosos se van a confundir y van a querer venir a manosear a todo mundo. ¿Qué hagan? Pues qué, no va a ser nada nuevo. Se les da bastante bien y hoy se tienen que portar. Hemos extirpado cuatro amorosos que están aquí mostrando una pequeña parte de su cuerpo.